Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy tengo un vídeo un poquito distinto, un poquito especial Como podéis notar, no estoy con el fondo verde, con el croma, sino que estoy aquí en el estudio C Sí, tenemos estudio C ahora Bueno, os traigo un mazo de creación propia Es una cosa un poco extraña Estuve indagando y me di cuenta de que se podía montar un mazo mono negro de zombies O sea, de un solo color Y dije, ah bueno, ¿y por qué mono color si no cuesta nada meterle un pequeño splash a rojo Y meterle la mejor carta del formato? O una de las mejores cartas del formato Como es Omnixilis, que todo el mundo lo está jugando Y lo estaba probando y digo, pues esto va como un tiro, esto va como un cohete Ya era mono negra de zombies, ya era algo real, ya era algo factible Y este pequeño empujón, pues la pone muchísimo más fuerte, muchísimo más over Vale, vamos a dar como siempre un pequeño touch del mazo Os comento las cartas que lleva, por qué las lleva, etcétera, etcétera Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Y de verdad que es un mazo que os recomiendo porque es muy divertido Es rápido, es agresivo Pero sobre todo lo importante es que funciona Es que realmente funciona este mazo Además es muy bueno contra Omnixilis, ¿vale? Porque tú siempre vas a tener buenas amenazas en mesa Y buenos removals, ¿vale? También contra Plainswalkers, ahora los comentaremos Así que vas a defenderte bastante bien de los propios Omnixilis Y además los llevas, o sea, lo tiene todo, digamos, ¿no? Vale, lo primero, vamos por el coste 1, como siempre Tenemos, pues quizás el mejor zombi de todos El campeón de los muertos Si entra pronto en la partida y no te lo matan Pues ya sabes, tienes por un mana una criatura que puede ser 5-5 8-8 o vete a saber, ¿no? Por supuesto, Gaste Diosna Que además de ser una carta excelentemente buena Le dieron también el atributo de ser un zombi Así que, bueno, en este mazo no hay ningún tipo de excusa para no jugarla Y para completar la agresividad del mazo He decidido meter también Repta Mazmorras Esta carta, tengo mis dudas con ella Porque es un poco endeble Sí, es un 2-1, pega mucho, pero aguanta poco Y el mazo no es solo juego bicho, bicho, bicho Y te pego, y te pego, ¿no? Pero está guay, la verdad es que está bien Porque aunque su segunda habilidad no la vamos a aprovechar Dado que no es un mazo de Mazmorras Es buena carnaza para cuando juegas Omnixilis en el tercer turno Así que nunca viene mal Por cierto, tema de Removale Ya que hemos llegado a ello Llevo 4 copias del sed del Jefe de Sangre Me resulta muy confortante saber que tengo un Removale que puede con todo Tanto con costes bajos como con costes altos Y por eso elegido ser el Jefe de Sangre Además, en los primeros compases de la partida Cuesta solamente un mana negro contra los primeros objetivos que te puedes encontrar Y luego ya más adelante cuesta 4 Pero se supone que ya has juntado tierras suficientes Y el otro Removale Represalia Tronadora Iris Oye, ¿por qué no metes el Strangel este? El que cuesta 1 rojo y hace 3 Pues también me lo estaba pensando El Removale tampoco lo tengo claro del todo Ya digo, podríamos estar aquí entre Represalia Tronadora Strangel, no recuerdo cómo se llama en español El nuevo de Capena La sed del Jefe de Sangre El otro que cuesta 2 de mana y 2 vidas También es una buena opción para este mazo Pero bueno, eso es cuestión de retocarlo Y también de adaptarse al metajuego Porque depende de los rivales también Bueno, continuamos con el coste 2 Tenemos el Desgarrador de la Tumba Como os estaba comentando antes Este mazo va bien contra Onixilis Porque el Desgarrador de la Tumba Rompe Plains Wall Que es cuando entra un juego Siempre y cuando devores otra criatura Se ve lo que pasa Que es que hay muchas criaturas en este mazo Que estás deseando devorar Como por ejemplo La propia Gasterionda Que ya comentábamos antes O llevamos 3 copias también De Disidente Condenado Que al morir te deja un Zombie 2-2 Una ficha de Zombie 2-2 Así que perfecto Te quieres comer el Disidente Condenado Con Desgarrador de la Tumba O el propio toque de Zombie Se da igual Y es que además También tenemos a Hadar Que hace algo parecido Al final de cada turno Si no tienes un Zombie con Descomposición Te lo pone un 2-2 Ese Zombie 2-2 Con Descomposición Pues también estás deseando Sacrificarlo para un Desgarrador de la Tumba Para un Omnixilis Que es como digo La carta estrella del mazo Una de las mejores cartas de Standard No está tan rota Como la gente pensaba Yo ya sabía que no estaba tan roto Como un Oco Pero sí que es muy buena Y en este mazo Lo vamos a aprovechar Y a lo que llevas tantas formas De que tus criaturas mueran y tal Y lo vas a aprovechar tantísimo Pues también llevamos un par de copias De Ginete sin cabeza Que siempre que muere una criatura Que no sea ficha Zombie Vas a poner un 2-2 Ella o cualquier criatura Llevo solo dos copias Y diréis Voy Pero es que llevamos muchos tokens Muchas de las criaturas que llevamos son fichas Y al final Al final A la postre Me doy cuenta de que robabas más cartas O más fiablemente Con el aguijonero letal El escorpión Que también es Zombie Por cierto Y bueno Te permite sacrificar cualquier fichita O cualquiera de las criaturas que tienes Pones un 3-2 Toque mortal en mesa Que además te da dos cartas Y también gana partidas Anda que no da gusto Que al rival le queden Una o dos vidas Y le hagas el aguijonero letal A él ¿Por qué? Porque se puede Luego ya Llevo una copia de muerte de Ébano Dracoliche El Zombie Dragón De coste 4 Pues hombre Gana partidas Esta criatura Pero tampoco os vuelvo a ir locos Con ella Es un coste 4 El mazo tiene una curva muy baja Quiere jugar muchas cosas Los primeros turnos A veces no llegas Llevas 4 tierras Entonces no merece la pena Llevar desde luego 3 o 4 copias en absoluto Si acaso 2 Yo no llevaría más de 2 Nunca de esta criatura Pero vamos Gana partidas Por 4 Pega 5 Y vuela Y la puedes Y tiene destello O sea Es una criatura muy muy peligrosa Pero generalmente En esos compases de la partida Tienes también la baza De las tierras Las tierras que se convierten En criatura Como por ejemplo Colmena del ojo tirano No voy a hablar mucho De las tierras Porque se auto explica A ellas solas Son unas cosas muy sencillas Y lo único Resinarme sería esto Y bueno Y una copia aquí De Takenuma Pero vamos Poco más Así que Vamos a probarlo Vamos a jugarlo en Rankeds Estoy en Diamante Bajo Creo Diamante 4 Así que No va a tener Mucha dificultad La partida Ahí tenéis spoilers De lo que Estándar clasificatoria No sé Tenéis spoilers De lo que estoy trabajando Y preparando Algunos mazos Ya los habéis visto Otros no Irán llegando Y bueno El mazo Como digo Es divertido Es rápido Es efectivo Vamos a ver A ver si demuestra Lo que es capaz de hacer En estas partidas Que vamos a jugar Bueno recomendado De hecho mucha gente Me pregunta Oye mazo de zombies Mazo de zombies Se puede montar Mono negro Se puede montar Azul negro Pero seguro Que nunca habíais visto El mazo de zombies Rojo negro Rank 2 Wow La mano inicial Es bastante potente Así que Nos la vamos a quedar Por supuestísimo Vale Tenemos doble campeón De los muertos Eso es mucha pegada Y encima doble jugada De primer turno Para O sea de coste 1 Para el segundo turno Quería decir Y luego ya a partir de ahí Hadar va a empezar a poner Tóquense todos los zombies O sea todos los zombies Todos los turnos Uy doble Hadar Eso es malo Lógicamente Metemos primero El otro campeón Y ya por último El repta Mazmorras Y el rival Está jugando Algo con el color verde Este es un Ah bueno Seguramente es algún mazo De rampeo Seguramente es algún mazo De rampeo Porque esta criatura Es un verde Blanco Vale La típica Pues nos fastidia Y nos hace mucho Conte realmente Protección contra Licántropos Es que esta carta Sabía que tenía Protección contra vampiros Licántropos O algo por el estilo A ver si va a tener Justo Protección contra nosotros Eh Creo que es un intercambio Que a nosotros nos vale Quiero decir si nos bloquea Al repta Mazmorras Me vale Perfecto Ni siquiera lo hace Y lo mejor que podría pasarnos Es robar tierra Y el draco El dragón Seguramente ya sellaría La partida Al siguiente turno No creo que lleve Ruinas car O efectos tipo Ira de Dios Aunque no es imposible Bueno un catarro brutal Que nos quitará el 4-4 Supongo Pero está Está muy contra las cuerdas Realmente Un 2-2 Un 1-1 No hemos robado tierra Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Metemos repta Mazmorras antes en mesa Para hacer más daño Con el ataque Y yo estaría dispuesto Incluso a atacar con todo Incluso con el hadar Pero no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Porque te conviene Conservar criaturas Porque ya ves muchas criaturas Que se comen otras criaturas De una u otra manera No bloquea con el catarro brutal Por tanto se va a quedar A 4 de vida Al final del turno Podríamos haber atacado Con el hadar también Tenemos otro en mano Quizás habría sido Hasta inteligente ¿Verdad? Es que son legendarios Es lo malo que tiene hadar Por eso 3 copias Es lo idóneo O sea bueno Incluso 2 copias Pero nunca 4 Nunca lleveis 4 copias de hadar Porque ya veis Es muy fácil que te salga el segundo Y te lo comes con patatas ¡Guau! Falco Por 4-3-3 Buena roya Cuando entra un juego Entra con un contador de escudo Mira nos hará el mana rojo Puedes mirar la primera carta Y poder lanzarla Un contador Ah vale Quitando el contador Vale me la estaba yendo Porque es la típica carta Que apenas ve juego Yo diría Otra vez lo de atacar con todo Pero voy a volver a no atacar Con el hadar Me dejo la muerte de Ébano El draco en mano Para que yo que sé Para que no lo tenga Las cuentas claras Hace un doble bloque ahí Que le va a salir mal Y aquí es cuando el rival se rinde Porque subimos a 6-6 Nuestro campeón Se come sus dos criaturas Encima era daño letal O sea ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera bloqueado De forma De forma que no perdiese la partida Así que bueno Primera partida Una victoria fácil Hemos salido Como una apisonadora Realmente hemos hecho Una de las mejores salidas Que puede tener el mazo A menos de las mejores salidas En plan a correr A velocidad A ganar Así que bueno Buen comienzo Del mazo de zombies Contra una Verde blanca De rampeo Un poco dudosa Por lo que hemos visto Vale sí Avalcátaro brutal Criaturas de rampeo Como hemos visto Las que generan maná La primera la jugo como tierra La segunda La protección contra licántropos Que son buenas cartas Pero luego La criatura que ha jugado Hombre a ver Le puede dar ventaja De cartas Pero ya habéis visto Que tampoco es una carta muy buena Me la he tenido que leer Porque no la No recordaba exactamente el texto ¿Por qué? Pues porque no se juega Pues porque no es demasiado buena Y esta mano Es un pelin lenta Porque claro Tú quieres Tú quieres salir de Criatura de turno 1 Para eso llevamos 12 criaturas de coste 1 Vale no digo nada No he dicho nada No he dicho nada Porque nos hemos Top dequeado Un campeón de los muertos Que nos ha venido de lujo A ver muchas veces Te lo van a matar De acuerdo La primera criatura que juegas Cuando aguanta uno Es muy fácil Que te la maten Mira Juan Contra un mazo azul rojo Lleva bouncers Es decir Probablemente nos lo suba a la mano Atacar primero No sé ni por qué he jugado a la tierra Ya le hemos dicho Que llevamos rojo Es raro ver zombies Con el color rojo Porque no hay ningún zombie rojo Actualmente en estándar Lo cual Es una pena Porque sí que hay zombies rojos En la historia de Magic Y algunos incluso Bastante buenos Entonces claro Yo dije Y si le metemos Obnixilis al mazo de zombies Filtré rápidamente Y dije A ver qué zombies hay rojos Ni un solo zombie rojo En estándar Y fue una pena Porque dije Si así hay algún zombie así rojo Rojo negro Que pueda encajar en el mazo Encima me queda bonito Y no La verdad es que al final Se convierte en un mazo de zombies Mono negro Con un pequeñísimo Splash rojo Para este Obnixilis Que posiblemente Vaya a ser un buen Quebradero de cabeza Para nuestro rival Veis Bouncers Bouncers Bouncer 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 es Es el malo de Mario Y además también son cartas Que te suben Creadores a la mano Con las cuales yo ya contaba Contaba Con chispitas De coste 1 Y de coste 2 Posiblemente lleve Lleve Strangle El rival El Strangular Se llama Puede ser No estoy 100% seguro Vale No voy a jugar tierra Yo creo Esto se muere Después de atacar ¿Verdad? El problema aquí Es que él tiene Dos tierras enderezadas Entonces Es posible que tenga un counter No quiero hacer Obnixilis Que me lo contraré Así que vamos a atacar Simplemente con las dos criaturas Vamos a jugar tierra de turno Voy a volver a disimular Como que el mazo No lleva rojo Y va a jugar tierra negra Y vamos a meter Un campeón de los muertos Y luego el repta mazmorras Por cierto Es posible Azul roja De control Parece que va a Lier Es posible que el rival Lleve Quemar la casa Quemar la casa Es una carta muy buena Actualmente en estándar Porque hay muchos mazos De criaturas pequeñas Y bueno Y no tan pequeñas Buaya Esa sí que no me la esperaba Y además Vale Pues a ver si viene El Obnixilis El siguiente turno A ver si se gira Sería perfecto No, no se gira Nada más simplemente atacar A ver que hace Ojo También tenemos el Dracoliche Para meterlo a final de su turno Entonces llevan Quemar la casa Que hace 5 daños A todas las criaturas Y Planeswalkers Por tanto se llevan Obnixilis por delante Vamos a meter Obnixilis Con un mana enderezado Porque puede tener Desactivación de jugar Y contrarrestarlo Pero dudo que lleve Algún counter de coste 2 Dudo que lleve Negar O algo así de base Para contrarrestar Este Obnixilis Ah bueno Pero claro Son dos copias Así que una entra Pues toma Pierde dos vidas Anda Claro, claro De verdad Yo estaba aquí pensando Bueno, contrarresta No Vale, vale Es que es la primera vez Es la primera vez Que me contrarrestan Una carta con victimizar Entonces claro Yo he pensado Por un momento Mi cabeza ha pensado Contrarresta todo y punto No, no, claro Van a la pila dos copias Y él ha contrarrestado una Imagino que ha contrarrestado La que no es ficha Lo cual también es un error Yo creo que contrarrestar La ficha ¿Por qué? Porque yo no puedo jugar Otro Obnixilis Desde la mano Legendario Y no se pisaría con este Nada, vamos O sea, fácil Le vamos a hacer perder vidas Y o que se descarte Cartas de la mano O que pierda dos vidas Pues mira, pierde dos vidas Y le vamos a meter El dragón Al final de su turno Y por cierto Tenemos también La colmena del ojo Tirano Para finiquitar esta partida Vale, vamos a ver Que no juega un Lier Dragón del puente dorado Su quinto turno Es muy importante A ver, Lier De cara No debería jugarlo O sea, no puedes hacer Cinco tierras Giro las cinco tierras Te juego un Lier Porque no lo vas a poder aprovechar Vale, la idea de jugar el Lier Pues nos acaba de matar El Obnixilis Con Fuego del dragón Efectivamente Tenía el dragón del puente dorado Vale, toquemos madera Para que no nos haga Una desactivación de jugar Y en cualquier caso Aunque ahora tuviese El rival Una desactivación de jugar Sería bastante desagradable Pero el dragón se puede jugar Desde el cementerio Siempre Siempre hay que muera una criatura Vale, no tiene nada A lo mejor nos la mata Vale, a lo mejor nos la sube la mano Pero bueno Activamos O metemos doble criatura en mesa Creo que es mejor Meter doble criatura en mesa Vamos a atacar Y no bloquea Pues si le doy a saber Habría atacado también con esto Le quedan 3 de vida Me da mucho miedo Bueno, tampoco debería darme miedo ¿Verdad? Voy a sacrificar el repta Mazmorras Me da mucho miedo El quemar la casa Como os digo Pero bueno Si tuviese quemar la casa Tampoco pasaría nada Porque tenemos la colmena Del ojo tirano Que también se quedaría la partida Ay, se la podríamos hacer a él Y lo dejábamos a uno No, pero lo voy a robar yo Uff, dos tierras Qué asquito, ¿no? Vamos a meter más criaturas Y ya el siguiente turno Colmena del ojo tirano Como digo Si hace quemar la casa Sí que es cierto Que nos mata todo lo que tenemos en mesa Pero sencillamente A la vuelta Activamos la colmena Y atacamos de 3 Puede ser que tenga un líder Como os estaba comentando O puede que simplemente No quiero No quiero comerme nada Gracias No hay planes walkers en mesa O simplemente Hace dragón del puente dorado Tendría que atacar Para generar una ficha Y tener manada Así que no lo veo nada Claro Muy bueno este bicho ¿Vale? Es por 2 Pega 3 Eso no ocurre todos los días Veamos con la colmena Y aquí me imagino Que ya el rival se rendirá Tiene 5 de mana No sé qué podría hacer Qué carta Puede haber actualmente En estándar Que pueda frenar Lo que se le viene encima Vale Le queda 0 mana rojos Puede subir a la mano Una de ellas Vale Tendrá otro Tendrá otra esperanza En extinción Y por eso sobrevive Vale No está mal No está mal Por un momento Pensé que nos remontaba Después de esto Sí No sé por qué No me acordé De la chispa Que hace 2 daños A todas las criaturas Porque era evidente Que era esa Una de las cartas Que tenía Pero vamos Aún así No era suficiente Para matar todo Por eso no Por eso no la he tenido No la he tenido en cuenta Y Y aún así Necesitaba 2 Removals más Yo pensaba No sé Un naufragio consumado O algo así Porque si no Vamos a jugar Una partilla más Con este mazo Ya veis lo que hace Es bicho 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 O Nixilix Cuidado Buenos Removals Y el Draco El Dracolich Llevo solamente una copia Y me da un poquito de pena Seguro agradecería Llevar 2 copias De Dracolich Es bastante bueno De hecho esta partida La ha ganado Ha pegado Ha hecho 10 daños Solamente el Draco De hecho sin el Draco A lo mejor no habríamos podido Ganar esta partida Vale Pues en este caso Saliendo nosotros La mano Es bastante buena Y tenemos el mana rojo Para hacer Obnixilis Vamos a salir Iba a decir De Gast Y de Onda Pero no tiene sentido O sea Nunca vas a hacer Obnixilis De segundo turno Sé que lo puedes hacer Si se te muriese La Gast de Onda En el primero Con la ficha de tesoro Pero ¿Tendría sentido acaso? ¿Qué queréis? ¿Doble criatura? ¿O Jadar? Vamos a meter Jadar Y el token de Jadar Seguramente lo sacrifiquemos Con el Obnixilis No sé si es lo más correcto La verdad No, tendríamos que haber hecho Doble criatura ¿Para qué? Para tener más bloqueadores Para proteger el Obnixilis Viendo que su tierra La primera tierra Arroja azul Como lo de antes Vale Obviamente aquí Lo primero que hay que hacer Voy a atacar Es un baiteo ¿Vale? Quiero que él Se gire ¿Vale? Para poder meter Obnixilis Ya sé que pierdo el token Pero bueno Sacrificaremos el retorno de morras ¿Vale? ¿O qué es esto? Azul Roja Con la adversaria espectral Que además Se intercambia Con Jadar Vale Y aquí es donde viene La sorpresa Que el rival no se espera Le voy a meter Contador más uno A los dos Obnixilis ¿Vale? No nos importa Realmente lo de ponerle El token de demonio En muchas ocasiones Lo veo un poco Un poco tonto Un poco innecesario Creo que Obnixilis es un Pierdes cuatro vidas por turno Y ya está Creo que yo Al menos en general ¿Vale? No siempre va a ser así Pero creo que el token Es un poco ¿Ves? De tercer turno Dos Planeswalkers ya en mesa Con tres y cuatro contadores Efectivamente El juega rojo Es justo lo que iba a decir Juega rojo Entonces es muy posible Que pueda Que pueda protegerlo Vale, se ha descartado tierra Yo creo que vamos a meter Doble criatura agresiva Me da miedo también Cuando llega cinco de maná Lo que comento siempre El tema del quemar la casa Que hace cinco años Lo que pasa es que ya está En diez de vida nada más A ver si robamos un par de tierras Para poder sellar la partida Con polmena del ojo tirano Uh, Raichu No me lo esperaba La buena noticia Podemos chumbloquear La buena noticia también Es que no nos lo mata Se queda con un contador Así que Ahora espérate Si que pega de cuatro Pues nos lo comemos Tres y dos Cinco Vale, pues se queda Cinco de vida A ver, después de esa jugada Que acaba de hacer Estoy ya casi seguro De que no va a tener Lo que se está comentando Quemar la casa Quiero decir Sería muy raro Que hiciesen quemar la casa Teniendo un Raichu Del trono en mesa Y estando en cinco de vida A ver qué es lo que puede Es que hay cosa más extraña Realmente me ha descolocado Completamente El adversario espectral Todavía no Bueno, sí Pero ya definitivamente Me ha descolocado El Raichu del trono Vale, ojo Que tiene dos manas Enderezados Que puede tener una chispita Y frenarnos Muy, muy raro El mazo del rival Supongo que habría Que atacar con todo Sí, ¿sabéis qué es lo que pasa? Atacar con todo Porque tenemos el escorpión Si se queda a dos de vida Le hacemos Los dos últimos Daños con el escorpión Y listo Se queda A tres de vida Vamos a comernos La Gast Edionda ¿Y qué le matamos? ¿La Busca Tormentas Temeraria O el Raichu? Yo creo que el Raichu Se queda uno, ¿eh? Pero vamos a hacernoslo A nosotros Y el contador Menos uno, menos uno Sobre el Raichu Y que se quede Total La Busca Tormentas Es mejor carta Yo creo En general Pero es una carta Más ofensiva Que defensiva Y el Raichu Era un 4-4 Fijaos que nos hemos robado Además dos removals seguidos Que ya se echaban de menos Los removals Se hace Denoite Pero tenemos La respuesta Me gusta la represalia Tronadora ¿Veis? Con el Strangle Que solo hace tres No lo habríamos matado Vale, lo va a proteger Y... Esto lo podemos matar De hecho Tirito que mortal Por cierto Lo hay con él Ahora que lo pienso Buena jugada la suya Se queda en dos de vida Así que ahora mismo Cualquier escorpión Que robemos O incluso Obnixilis Podrían también significar Partidas O casi no Oye, nos está aguantando Bastante bien El mazo del rival Era bastante Bastante raro Bastante peculiar Tiene también Para bloquear la tierra Lo cual no me No me desagrada De hecho voy a Es un baiteo Esto que voy a hacer Voy a atacar con las dos A ver como quiere bloquear Me imagino que bloquear Con la tierra Pero es que también Quiero que se gire A ver como bloquea Bueno, ya lo tengo clarísimo Voy a bloquear con la tierra A la guijonero Vale, no me esperaba Esto en absoluto Así que Con el Obnixilis Sacrificamos el token Esto arrolla Vale, más dos, más cero Y arrollar Por tanto No voy a poner el token Uno, uno Si no lo puse antes No lo voy a poner ahora Vaya partida más tensa Se va a tener que descartar La carta de la mano Y luego pierde No Se dé conocimiento Pero Uno de descubrimientos Perdón O sea que no se muere Se va a quedar a uno de vida Se va a quedar a dos de vida Quiero decir Se va a descartar Las dos cartas de la mano ¿Sabéis qué cosa me fastidia bastante? El hecho de no haber podido juntar manás suficiente Para atacar con colmena del ojo tirano Aquí nos mata los Nos mata los dos Planeswalkers Los dos Obnixilis Se gira entero Tiene que atacar Etcétera, etcétera ¿Qué nos puede salvar? Se está complicando mucho A ver, cualquier escorpión Saben que nos falta robar un escorpión Le quedan dos de vida Un momento en el que le pudimos hacer el escorpión a él Pero quizás habría sido peor Dios, que nos gana Que se nos remonta Vale, volvemos un poco a lo de antes Si robasemos un Obnixilis También sería victoria Seguramente si juega carta Tiene que jugar carta desde la mano El Dracoliche También podría ser una buena baza El escorpión Pero realmente Realmente tenemos ya muchos robos Que son muy malos El 2-1 es malo El 3-3 incluso Podríamos decir que es malo Bueno, no tan malo Lo bueno es que tenemos un Removile En la mano Y eso sí que es también Algo valioso, ¿no? El token, por ejemplo Lo podemos matar con sed del jefe de sangre Nos lo podemos quitar en medio Y está a solo dos de vida Supongo que es mejor Matarla a busca tormentas temeraria Vamos a ver a qué le da prisa No sé si merece la pena La verdad Porque lo puedo bloquear Con una Gastedienda Y matarlo Es más Podríamos ni bloquear siquiera Vale, este es un robo Bastante bueno Que nos permite por fin Matar esa busca tormentas temeraria Y aquí la cuestión es Si atacamos o no atacamos Nos quedan solamente 12 de vida Vamos a llegar con las dos De modo que Aquí ya el rival Por ejemplo Tiene que quedarse con dos bloqueadores Por culpa de la colmena del ojo tirano Que tiene amenaza No me lo esperaba eso Bueno, se queda dos Realmente da igual Que se quede en uno O en dos Prefiero la ficha de tesoro Para asegurarme El maná Para la colmena del ojo tirano De modo que necesita dos bloqueadores Para defenderse De la colmena del ojo tirano O sea, tiene que dejar cuatro A ver, a ver qué es lo que hace Depende de lo que haga, ¿no? Y también topdequearnos un removal Podría valernos Atacar No le veo sentido Tiene dos manas Salvo que la última carta De su mano Sea otro Anticriaturas instantáneo ¿Será posible? La última carta De su mano Será otro No me quiero girar No quiero mostrar La carta que tengo en mano ¡Oh! Vaya partidaza Épica Larguísima Creo que se ha suicidado O sea, podría haber aguantado Un turno más Simplemente tenía que no atacar Con el cubil del osgo Y quedarse bloqueando Con las dos criaturas Nos podría haber bloqueado aquí, ¿eh? Yo creo que el rival Se ha precipitado Bueno, no se ha precipitado Se ha dado por muerto De una forma innecesaria Yo creo que no No había perdido en absoluto La partida todavía De hecho, podría haberle ganado Perfectamente Vaya partidaza El mazo del rival Bastante interesante, ¿no? Realmente Habría que analizarlo Habría O sea, parece malo Sinceramente Lo ves de primeras Y te va a batiburrillo De cartas absurdas Amalgama también, por cierto Muy buena esta carta Me gusta mucho Un batiburrillo de cartas Un poco sin sentido Y que dices Esto no puede funcionar Y nos ha Es el único mazo Que nos ha plantado Cara real Y de hecho Prácticamente nos ha ganado O nos tendría que haber ganado Incluso, ¿no? Yo podría haber hecho Lo del escorpión a su cara Pero no quería darle De robar cartas Entonces no sé Si fue una buena decisión El no hacerlo en su momento Y haberlo dejado a uno Pero bueno, ha estado bien Bueno, muy buena partida Nada más Espero que el video os haya gustado Que el mazo os haya gustado Es creación propia Así que bueno Hay que disfrutarlo en ese sentido Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!